entonces les doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes los que ya están despiertos y los que están en proceso de despertar a nuestra videoconferencia el día de hoy les agradezco la participación sé que no es sencillo despertarse en la mañana tan temprano sobre todo cuando ya perdimos el hábito de hacerlo ¿cierto? toda esta época pandémica nos ha enseñado que es tan rico estar pegado a la sábana en la mañana porque en la noche anda que querís dormir pero en la mañana sí ¿sí o no? ok pues bien un poco de contexto para que empecemos y veamos lo que nos corresponde realizar el día de hoy nosotros el día de ayer revisamos la presentación de recalentarización realizamos algunas actividades también asociadas a la revisión de la misma tiquitiquiti ¿cierto? todos juntos ustedes quedaron sección cuatro quedaron de comenzar a realizar y van a realizar realizar de forma individual lo que quisieran este caso cuatro y vamos a partir desde aquí el día de hoy se ve lo que estoy compartiendo ¿no? no está pausa mi compartición de pantalla ahí sí ya quedamos entonces que ustedes el día de hoy van a comenzar realizando estas actividades los que ya la tenían desarrollada y va a ser un avance importante para poder compartirla con sus compañeras van a ser el caso cuatro caso cinco vamos a hacer una revisión rápida esto va a ser un poco como modo de contexto de lo que hicimos el día de ayer porque nosotros ayer lo hicimos en conjunto ustedes de forma individual no lo habían hecho entonces hay robot otra vez ¿escuchan? se había quedado pegado ¿ya me despegué? sí ya bien entonces caso cuatro caso cinco para partir vamos a dar unos diez minutos quince minutos para que lo desarrolle son las ocho con uno a las ocho veinte los traigo de vuelta pasamos la lista y empezamos a desarrollar la actividad del día de hoy ¿les parece? sí profe estoy súper de acuerdo bueno profe yo sé que están dormidos por eso no me contestan al tiro créanme que lo sé vamos a ver cristianos de dios ¿se irá alguien más a meter? ay dios ya ustedes son cuarenta voy a hacer nueve grupos deberían ser nueve por uy no estoy tan tan matemático hoy día nueve por cinco cuarenta y cinco si hago diez grupos son cincuenta no son más de cuarenta y cinco exacto un H voy a hacer nueve grupitos van a quedar por el momento con grupos de tres en la medida que vayan llegando más cristianos vamos a ir armando más cutucutu ¿sabes qué? calmado se lo voy a hacer porque eso todavía me alcanzan a ser treinta entonces ahí sí ya hice nada más que siete grupos de cuatro la mayoría ok ahí están buenos días Santa Francisca ahí están enviadas las invitaciones métanse a eso recuerden del PPT que nosotros hicimos con el que trabajamos el día de ayer quedó pendiente de desarrollar el cuatro y el cinco algunos lo iban a desarrollar de forma individual pero la idea era que pudieran comentarlo conversarlo con sus compañeros de grupo ¿ya? eso es lo que vamos a hacer a las ocho con diecinueve les voy a mandar la invitación de vuelta ustedes vuelven revisamos eso pasamos la lista y continuamos desarrollando la actividad que corresponde al día de hoy ¿ya? ya brofe perfecto bueno brofe very good entonces les envié ya las invitaciones acéptenlas y váyanse a trabajar tengo habilitada ya la compartición de pantalla hay que atrope ahí sí ya están habilitados para compartir así que vayan nomás no se me duerman ya vayan ingresando a sus salitas de trabajo para que comiencen a trabajar chiquillos porfa ya a las cinco de las cinco señorita Francisca Mansilla y Gladys Aucanir ingresen a sus salitas de trabajo trabajo cortito por el momento bien Paulina Flores presenta profe hola ingresa a su salita de trabajo para que resuelvan esta actividad que es cortita en veinte minutos los traigo de vuelta ¿ya? ya profe está lleno acepta la invitación vamos 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 profe me parece la invitación a ver en la parte de abajo ah quizás se mete a usted ah que se mete ese poquitito y ahora no se preocupe ahí está listo ahora sí va buenos días de nada señorita Lili buenos días voy a enviarla a la sala de trabajo número cuatro para que desarrolle esta actividad cortita con sus compañeros ¿ya? Lili Lili Lara Lili buenos días Lili eso bien Azucena buenos días Azucena 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 Solange Azucena le envié la invitación para que vaya a su sala de trabajo bien Starts in my tongue Disculpe profe no podía entrar no se preocupe señorita Esperanza la voy a enviar a la sala es un trabajo súper corto así que tienen que meterse y cooperar así pero full full ¿ya? sala seis y sala siete sala siete sala seis ya acepten las invitaciones métanse a trabajar vamos a los compañeros les explican tienen que desarrollar casos cuatro y cinco de la diapositiva que hicimos ayer ¿ya? ya Denise ahora ya go Denise Camila Guzmán buenos días Camila buenos días profe se me salió recién el zoom ¿en qué salita estaba? ¿con quién estaba? no recuerdo que sala está la Jimena la Paula y la Darinca Díaz parece o Ibarra recuerdo no se preocupe para el tiempo envíala con ellas está Gabriela Arce Kirchner no Darinca Beníz Paula y Jimena sala siete la envío para allá ya ya acepte la invitación nomás ahí está ya Camilita Carolina Galit Sepúlveda buenos días Carolina Galit Carolina Sepúlveda ¿en qué salita estaba usted? profe logré recién ingresar porque tenía un problema de internet ok veamos ¿dónde la ponemos? están haciendo un trabajo grupal la en caso clínico cuatro y cinco que dejamos pendiente ayer de la diapositiva ¿ya? para que vaya y participe ahí me envía a la sala uno incluyese nomás ahí para que trabaje un buen chico y no 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 sino no Gracias. 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 ¿O no? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Las mandirolas? Ya. ¿Cómo? ¿En qué sala está usted o no está en sala ninguna todavía? No, yo sabía que tenía esta materia hoy día. ¿Atención primaria e inmunización a las 8 con Marcela Peñalosa? Sí. Ok. ¿Usted no ha estado en ninguna clase antes? Con usted sí, profe, ayer. Ya, pues entonces ¿por qué no está tan dormida? Ya, acepte la invitación y vaya a la sala 2. Tiene que desarrollar casos cuantos. Ya, ya, profe. Ya es que me estaba costando entrar a la sala, o sea, entrar a la sala. Entrar a la videoconferencia. Vaya nomás a esta Francisca. Les quedan 8 minutos para devolverse, así que go, go, go. Bueno, 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 bueno. Como, bueno. Ah. Como, bueno. Gracias. 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 Dos, cuatro, seis, siete. Cinco minutos le chiede. Gracias. 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 Buenos días señorita Darinka. Darinka Ibarra. Ya, ¿cómo les fue? Bien, profesor Bien, Vaga, ¿estuvieron bien en el tiempo? Sí ¿Se distribuyeron bien las tareas? ¿Trabajaron todos? Sí, al menos en mi grupo sí Pero no me acuerdo como a la pasadita de quien eran Como el tiempo corre, hay que hacerlo al tiro Me acuerdo de la Francisca Conejero de la Dani Matamala, Denise Ya, pero no importa Ya, chiquillos, una cosa súper importante decirles a todos A propósito de informaciones generales Cuando uno está en clases, para que quede presente en la lista Tiene que estar en clases Ya, no se vale estar en clases Mientras está trabajando y deja a la profesora hablando Y no hace actividades Ya, importante Para que sepan que Uno no puede dejar presente al que no está trabajando O al que no está presente en la lista Solo quiero hacer esa aclaración Ya, y a mí me alegra que hayan trabajado todos Eso a propósito de otras cosas Ok Chiquillas ¿Quién quiere presentar para que la hagamos cortita Y empecemos con el trabajo el día de hoy? O chiquillos Yo profesor Dígame Grupo dos Ya Váyale No hay problema Nosotros hicimos el caso cuatro Y el cinco Pero vamos a decir el cuatro Sí, todo tiene que ser el cuatro y el cinco Sí, el presentar Porque tenemos ahora que hacer la actividad Que nos corresponde realizar Para el día de hoy ¿Ya? Entonces Hay que presentar lo que nos quedó pendiente ayer Quiera cortito Eso Ya, profe Dele nomás Ya Llega al Cefán Jean Un lactante de once meses con su padre Y solo la primera dosis de la serie primaria Ya que estuvo hospitalizado por una quemadura ¿Ya? Entonces Al lactante de once meses A los once meses le pusimos la Lo que le corresponde Lo que le correspondía a los cuatro meses Que era la hexavalente y la neumocócica Luego a los doce meses Le pusimos lo que le correspondería A los seis meses Que No, a los doce meses le pusimos Le pusimos lo que le correspondería Como a los Doce meses que era la Tres vírica La hexavalente Y la neumocócica A los diecisiete Recalendamos la La vacuna del refuerzo La neumocócica La que debería estar en los doce meses Y a los dieciocho meses Le correspondería Por calendario Hexavalente Hepatitis A Varicela Y fiebre amarilla En caso de Isla de Paco De ser Me quedó una duda Disculpe A los doce meses ¿Qué le ponían? No sé si se me saltó el audio ¿Algo pasó? Ya A los doce meses Le pusimos A los doce meses Le pusimos La hexavalente Pero ahí A los seis meses Deberíamos haberle puesto La neumocócica En caso de haber sido Prematuro Pero como En el caso No dice que es prematuro Y como justo eran doce meses Le correspondería Igual la Tres vírica Y la hexavalente Pusimos prioridad Porque eso Nos habían puesto Número ¿Ya? Tres vírica y hexavalente Solo esas Tres vírica Hexavalente Y meningocócica Ah, ya Ya, pues Ya ¿Y después? Después Recalendamos Recalendamos Los Recalendarizamos Los seis Sí Esa misma palabra Muy bien Seis meses Después Para poner Los refuerzos De la Neumocócica Ya Ok Bien ¿Alguien tiene Un resultado distinto? Francisca Está con su cámara Prendida Y está acostada Mejor ni muestre La cámara La que ver ¿Quién tiene Algo distinto En la pregunta Número cuatro En el caso cuatro? Yo tengo Que tengo otra cosa Díganos Ya Yo A los once meses Tengo la segunda Dosis De la Dugonación primaria Que sería Hexavalente Y nomocócica ¿Qué es la que Corresponde A los cuatro meses? Claro Y Después tengo A los doce meses Según yo Que le correspondería La tres vírica Y la meningocócica Pero ahí tengo La duda De la neumocócica Si se puede poner Otra vez Porque no han pasado Seis meses Entonces Esa parte Es distinta Y No se me hace Pues no se Sería A los diecisiete meses A los diecisiete meses Sería La otra neumocócica Ya La que correspondía A tres meses Y a los dieciocho meses De la De la Hexavalente La hepatitis Y la varicela Hepatitis Y la varicela Y la hexavalente Sí Ya Cita Dennis ¿Qué tiene usted? Yo era Yo era del grupo De la Jessy Y pusimos la doce No pusimos la Neumocócica Porque era refuerzo Entonces correspondía A seis meses Más de De espera Por eso Correspondía A los diecisiete meses Bien Súper bien Pero acuérdense Que igual va el hexavalente En los tres meses Porque está pendiente De los seis A los seis meses Ponemos hexavalente Y neumocócica Solo Cuando es prematuro Pero el hexavalente Siempre va ¿Cierto? Entonces el hexavalente Sí Tiene que ir A los seis meses Dígame Si pusimos Como le decíamos A los doce meses La tresbírica La hexavalente Que correspondería A los seis meses También Y la meningocócica Súper Y solamente Recalenda Recalenda A los diecisiete meses La neumocócica Recalenda Vale Súper Ya Págame en la frente Esa palabra Ok Alguien que quiera Muchas gracias Alguien que dé el caso cinco Rapidín para empezar Con el trabajo El día de hoy Nosotros pues Vémosle Ya El Es una prematura Una niña prematura De ocho meses Con primera Con la primera dosis Administrada Entonces llega A los ocho meses A consultar Y se le pone La segunda dosis Hexavalente Y nomocócica Ya Y nosotros Vimos que No No pasan seis meses Entre un refuerzo Y otro Entonces Le ponemos La citamos A los doce meses Y le ponemos Tres vírica Y meningocócica Pero no la nomocócica Porque no han pasado Seis meses Pero es prematura Entonces la citamos A los catorce meses Para ponerse A ver Tiene como compartir pantalla Porque no estoy entendiendo Se me enredó Con el pero Pero es que En el pero Yo no entendí Ah Es que no No lo escribí No lo escribí En el toquete Pero es que Para poder mirar Lo que están haciendo Porque si no No entiendo Cómo lo está mencionando O a ver Parta de nuevo Porque no le comprendo No sé si sus compañeros Entendieron Yo no A los ocho meses Que la El bebé va al consultorio Por consulta Y le pone la segunda dosis Porque ya se le administró La primera dosis Perfecto Nosotros pensamos Que como No pueden pasar Más de seis Tiene que pasar Más de seis meses Para darle el refuerzo La citamos A los doce meses Para ponerse La trigirica Y la meningocócica Ya Pero ¿Qué refuerzos Que tienen Usted puso Esperen Se pusieron A los ocho meses Que tiene la guagua Pusieron la segunda dosis De la serie primaria Que es la de los cuatro meses ¿Sí? Sí Ya Sí No falta la de los seis meses Claro Eso tendría Que ponerlo ¿Cuándo? Seis meses después O sea Los catorce meses ¿Pero es serie primaria? Claro Entonces La serie primaria Se pone Las reglas de oro ¿Qué dicen ahí? Que son treinta días Sería los nueve meses Pero no puede ser Mucho esfuerzo Los refuerzos Son a los dos Cuatro meses Acuérdense que los refuerzos Son los que se repiten Después de haber terminado La serie primaria Y la serie primaria Son a los dos Cuatro y seis Entonces Sería los nueve meses La tercera dosis Sí Con 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 Porque Además Trematural Ya Entonces Sería de ahí A los doce Y de ahí A los dieciocho meses Con su vacuna Correspondiente ¿A los qué? A los doce La tres vírica La meningocócica Y la meningocócica A los doce La meningocócica Pero Le corresponde Igual Porque La meningocócica De ahí ¿Refuerzo O sería primaria? El Refuerzo ¿Ya? ¿Y si es refuerzo ¿Cuánto tiene que pasar Desde la última administración? Seis meses ¿Y cuándo fue la última vez Que se la puso? A los nueve meses ¿Cuándo tendría que ser entonces? A los catorce meses A los quince Quince meses Quince Ah sí Quince meses Toda la razón Sí ¿Ya? ¿Y después? Quince meses La serie de refuerzo Y después A los dieciocho meses La 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 valente La 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 Ahí sí Seguimos confundidos Mucho rato Está bien No Pero está bien Que se hayan confundido Porque quizás Muchos también se confundieron Así que es bueno Que tengan esas dudas Muchas gracias ¿Alguien tiene algo distinto? Sin miedo Sin miedo Sin miedo a equivocarse No profe Lo mismo Ya Todos los grupos Si yo por ejemplo Si yo dijera Si yo dijera Por ejemplo Don Joel Su grupo Realizamos Lo mismo A los ocho Se administra La segunda dosis De Neumocósica Conjugada Y hexavalente Y a los nueve Se administra La tercera dosis De la serie primaria Neumocósica Y Conjugada Y hexavalente Bien Después a los doce meses Se administra Tres víriga Y meningocósica Después se recandeleriza A los quince meses Con Neumocósica Conjugada Y a los dieciocho He hexavalente Hepatitis Varicela Y feera maría Si Y se que va En la de Pascua A un lugar tropical Acuérdense Que es solo Para los residentes No para los visitantes Si yo me voy En la de Pascua A bailar Rapanui Yo tengo que pagar De mi propio bolsillo De mi propio pecunio Y de un laboratorio O sea Un vacunatorio Donde me pongan la vacuna Pero En el caso De la vacuna PNI Solamente La vacuna Contra la fiebre amarilla Se administra Para los residentes ¿Ya? No para los visitantes ¿Entienden? ¿Sí? Ok Very good Super Ya chiquillos Buen trabajo Vamos entonces A desarrollar la actividad Que está programada Para el día de hoy Acá Pi 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 Esta guía de trabajo En clase Que ustedes tienen aquí Está compuesta De dos casos clínicos Ahora Yo voy a armar Ocho grupos de trabajo De cinco integrantes Cada uno No se quiere cargar Ok Los Grupos Desde el uno Voy a hacer Ocho grupos Que si empiezan a llegar Más niños tarde Igual puede ser Voy a armar nueve grupos De trabajo ¿Ya? Del uno Grupo uno Grupo dos Grupo tres Grupo cuatro Y grupo cinco Van a ser El formato A Grupo seis Grupo siete Grupo ocho Y grupo nueve Van a ser El formato B ¿Ya? ¿Se entiende? Sí 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 Esta guía Está disponible Para ser Entregada Hasta hoy día A las una de la tarde Tienen tiempo de sobra ¿Ya? Para que no nos volvamos Loco Tengo que pasarles la lista También porque ya se nos Está pasando el rato Vamos a ver Les voy a poder Les voy a pedir Que pongan atención Ahí está Que pongan atención Para que empecemos A trabajar ¿Están pescando? El que está ausente Después sin llorar Ay, profe Yo estaba Pero el que Juro Me va a dar el baño Cuando me va con el chico ¿Denis Araya? ¿Denis Araya? ¿Me escuchan? Presente Sí, profe ¿Me escuchan todos, chiquillos? Sí, profe Sí, profe Pero, por favor Atentos a la lista Ya, atentos a la lista No, no lo escuché Milenka Alcaíno Milenka Alcaíno Milenka Alcaíno Queda usted Dijo presente ¿Ah? Presente ¿Quién dijo presente ahora? Presente como tres veces presente No ha dicho ni una vez presente O si lo ha dicho Lo ha dicho muy despacio ¿Quién dijo presente? Presente Venía a pedir Por favor Que digan presente Profe Si dijo ¿Usted no escucha? Profe Que parece que usted tiene Tanto mal Estoy respirando profundo, chiquillo Mientras más No me escucho Si ustedes practiquen Si ustedes practican Poco no aprenden Entonces colaboremos Hola, la mujer no escucha Yo los escucho bien Profe Usted no me escucha Yo los escucho 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 Le estoy pidiendo Por favor Que cuando digan presente Lo digan fuerte Para poder escuchar Si los escucho Lo dije varias veces fuerte Ok ¿Seguimos? Por favor Gracias Constanza Arancidia Presente Bien Gabriela Arce Presente Bien Camila Arriagaba Presente Bien Constanza Estudillo Presente Bien Gladys Aucanid Gladys Aucanid Presente Atentos a la lista Grisna Baeza Presente Presente Profe Presente Profe Oh Profe Que se queda pegada A usted Yo la he escuchado Todo el rato Yo la he escuchado Gladys Aucanid Dijo presente Dijo tarde presente Pero dijo Sí, profe Pero usted se queda pegada Pero yo las escucho Yo las escucho Gladys Aucanid Dijo tarde presente Pero dijo presente Grisna Baeza También gritó Grisna Baeza Igual presente Sí Presente Simplemente no soy yo Chiquillo Cuando soy yo No doy cuenta Que soy yo Porque ustedes Me dejan de escuchar Si yo las escucho No estoy No me quedo Si yo las escucho A ustedes No estoy con problemas De señal Son ustedes Los que están No escuchando No contestando ¿Ya? Shirley Burgos Presente Bien Joel Castillo Presente Bien Paula Cerda Presente Profe Bien Francisca Conejeros Presente Presente Profe Vanessa Delgado Presente Bien Darinka Díaz Presente Bien Camila Domínguez No existe Francesca Fernández Francesca Fernández Valdés Presente Profe Bien Paulina Flores Presente Profe Muy bien Francisca Gallardo Presente Muy bien Maritza Gavilán No existe también Maritza Gavilán Catalina Gutiérrez Catalina Gutiérrez ¿Alguien sabe qué pasa con Catalina Gutiérrez o no? ¿Alguien ha hablado con ella? ¿Está viva? ¿Está bien? No, profe Ya, Catalina Gutiérrez Queda ausente de la lista Camila Guzmán Presente Muy bien Darín Caibarra Presente, profe Muy bien Lili Lara Presente, profe Muy bien Esperanza López Presente, profe Muy bien Francisca Mancilla Ok Daniela Matamala Presente, profe Bien Macarena Meya Presente, profe Muy bien Paulina Moyano Presente Bien Catalina Norambuena Presente Excelente Quieren Núñez Presente, profe Muy bien Jenny Payán Presente, profe Bien Jimena Palma Presente, profe Excelente Cristian Pardo Presente, profe Muy bien Anita Ramírez Anita Rosa Ramírez Zambrano ¿Está por ahí? Anita Ramírez Queda ausente de la lista Lorelin Roa Presente, profe Muy bien María Paulina Saavedra Presente, profe Bien Azucena Sánchez Presente, profe Excelente Yesenia Santana Presente, profe Travian Catalina Sepúlveda Presente Bien Carolina Sepúlveda Presente, profe Bien Rocío Tapia Rocío Alejandra Tapia Rocío Tapia Queda ausente de la lista Tamara Torres Presente, profe Presente, profe Sí, porque encendió la cámara tempranito ¿Cierto? Mitzi Triviño Mitzi Triviño Mitzi Triviño Queda ausente de la lista Keila Valdez Keila Valdez Presente, profe Muy bien Marjorie no existe Mitzi Triviño Marjorie Valenzuela Rayen Valenzuela Presente, profe Muy bien Génesis Vera Génesis Vera Génesis Vera Génesis Vera Queda ausente de la lista Sofía Sofía Villegas Presente, profe Muy bien Vamos a ver Quedan ausentes de la lista Atención por si su nombre aparece Camila Domínguez Maritza Gavilán Ahí está Camila Domínguez Maritza Gavilán Catalina Guzmán Pa' Catalina Gutiérrez Si, va a nombrar acá Gutiérrez Ahí sí Catalina Gutiérrez Anita Ramírez Rocío Tapia Mitzi Triviño Marjorie Valenzuela Y Génesis Vera ¿Alguna de las que nombré está presente? Ok La lista se cierra en tres En dos En uno Ok Vamos entonces a armar los grupos de trabajo ¿Ya? Hicimos en total Recreate Nueve Nueve grupos de trabajo Deben haber entre cuatro Máximo cinco estudiantes por grupo ¿Ya? En medida que ven llegando estudiantes Si es que llega alguno más Vamos a ir poniendo Ya saben las actividades que tienen que realizar Grupo uno Dos Tres Cuatro Y cinco Realiza la Eh El formato A de la actividad Y el grupo seis Siete Ocho Y nueve Realiza el formato B ¿Se entiende cuál formato cada uno? Sí, profe Una pregunta que aquí dice 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 Invitar O sea Invitado a unirse a ROM Ocho ¿Sí? Sí ¿Eso es Los primeros? ¿Los primeros grupos? Esos son los grupos formados Usted Vaya y acepte la invitación Va a ingresar a su sala de trabajo Y cuando ingresa a su sala de trabajo Comienzan a descargar A realizar la actividad ¿Sí? Rofe, una consulta Dígame ¿Usted no ha subido a la clase de ayer? No Todavía no Ya Yo fui un poco perdida Porque ayer no pude estar en la clase Ah Pero ya Sus compañeros por último ahí la orientan un poco Yo estoy Desde ayer tuve problemas de internet De hecho Tuve que ahí como 53 veces en la clase Y me llegó el internet después en la tardecita Entonces No alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer con internet Pero ahora estoy tratando de subirla Ah, ya ¿Ya? Ya, profe Ya, gracias Ya Ya, chiquillos Ingresen a sus salas de trabajo Por favor Vamos participando Ingresen a sus salitas Para que vayan desarrollando la actividad Vamos, vamos Muy bien La neumocósica Conjugada Protege contra la Contra la Neumonía ¿Cierto? Contra los Enfermedades graves Producidas por el streptococococoleumonia Ah, ya Y ahí entra también la meningitis Neumonia ¿Ah? Ah, ahí Ahí entra también Neumonía Meningitis Arthritic Otitis ¿Usted podría exponer? Eso de hecho Está incluso en el resumen Por eso Tenía la duda porque usted lo puso entonces yo no sabía si solamente protegía contra neumonía o protegía contra neumonía que produce otitis neumonía entre otras cosas y también produce meningitis podría producir el streptococon neumonía pero sí puede producir entonces también tiene un porcentaje como de protección para la meningitia, ¿no? Pero, a ver, parece que nos están viendo la pregunta. Les está preguntando contra qué enfermedades protege la vacuna. Sí, dice que origina... Sí. Sí, pues. Es que dice contra qué protege y dice aquí en su resumen contra la bacteria neumocósico que origina neumocósico que origina neumonía, meningitia, artritis, otitis, etc. Entonces, igual protege en cierto lado contra lo que pudiese ser meningitis, ¿no? Lo que pasa es que el streptocococcus neumonía sí puede producir meningitis. No es lo habitual, pero claro que sí. Sí, sí puede. Ah, ya. Igual se podría poner eso. Contra qué enfermedades protege... Ah, ya, ahí sí. Que no veía bien la letra porque estaba mi cara estante ahí puesta de las primeras. Estaba mi foto encima, no veía nada. Y ahora veo. No entendía la pregunta. Sí, 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 está bien. Sí. Ya. Chiquillo, quedan dos minutitos y los llevo de vuelta, ¿ya? Oh. Ya, profe. Para que se aplique el sen-sen. Bien. Nos vemos. Profe, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Hola, profe. Hola. Quedemos... Yo, lo personal, quedé con una duda. Por supuesto, dígame. Que ya, el niño llegó a los dieciocho meses y la última vez que había ido eran los seis meses. Entonces, se puede decir que ya completó la serie primaria. Entonces, ahora habría que ponerle las vacunas de los doce meses y se supone... Y también llegó a los dieciocho. Se supone que hay que poner de los doce meses primero, que sería la... Ay, pero ese no... No, 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 funcionó con... Me desordena el peros que peros que no lo entiendo. ¿Cómo la cuestión? La bendición tiene en estos momentos, ¿cuánto? Dieciocho meses. Tiene dieciocho meses, ya. Y dice que le pusieron la vacuna hasta cuál? Que no lo trae hasta los seis meses. Dice. Desde los seis meses... Desde los seis meses que no lo trae. O sea, tiene hasta... ¿Qué vacuna apuesta? Hasta la tercera dosis serie primaria, ¿sí? Sí. Ya. Ya, entonces el día de hoy correspondería ponerle la de los doce meses la... el esquema completo. Ajá. Y de los dieciocho... Se supone que no se pueden poner cuatro... Más de cuatro vacunas en un día. Ajá. ¿Cómo lo... ¿Cómo se hace con eso? Porque igual llegó a los dieciocho meses. ¿Habría que ponerle alguno del esquema de los dieciocho meses? ¿A qué vacunas tenemos que darle prioridad? ¿Se acuerda? A las más antiguas. A las que tiene atrasada. A las que están más atrasadas. ¿Y aquellas qué? Que nunca se han administrado antes. ¿Se acuerda? Ya. De las vacunas de los dieciocho meses. ¿Cuáles de las dos no se han administrado nunca antes en la vida? De las... De las de dieciocho meses. Las doles. ¿Cuáles de las vacunas de los dieciocho meses? Hepatitis A y varicela son las que no se han administrado. Ya. De las que nunca se han administrado a los dieciocho meses está la varicela y la vacuna contra la hepatitis A. ¿Cierto? Porque el exavalente le da un requete contra mega super hiper extra galeta de mucho muy aplicado. Así ya como que te fuiste el tanto. ¿Sí o no? Ya. Sí. Entonces, usted va a dar prioridad a aquellas vacunas que nunca jamás en la vida se han puesto. ¿Cierto? Usted podría decir, ya, voy a poner tres vírica, meningoneumo, por ejemplo, y voy a poner hepatitis A y varicela. ¿Sí? Sí. Ya. Y después, para poner el exavalente, yo puedo esperar, en este caso, un mes, 30 días para poder poner la vacuna. En el documento que yo les mandé, voy a reforzar esto. A ver, en el documento que yo les mandé, salía la especificación según tipo de vacuna de cuál era la que se ponía o la que se le podía dar el paso como prioridad. Porque, en teoría, nosotros podríamos poner tres vírica, meningoneumo, hepatitis A, ¿cierto? O podríamos poner tres vírica, meningoneumo, hepatitis A, varicela y dejar la exavalente y la neumococica porque ambas son refuerzos. Y ponerlas para después también. ¿Cierto? Ahí no tendríamos problema tampoco. ¿Se entiende? Sí. Ahora, los intervalos. Por ejemplo, yo sé que si voy a administrar vacuna tres vírica, que es una vacuna con virus vivos, y A e inactivos, ¿cierto? Claro, bien digo. Y voy a administrar meningococica. Puedo administrarla inmediatamente. Después la hepatitis A y la varicela son de virus también, ¿cierto? Y en este caso son virus muertos, inactivos o vivos atenuados. Muertos. Ya, pero con seguridad, ¿por qué? En el caso de la hepatitis A, si son virus muertos, y en el caso de la varicela, son virus vivos atenuados. Acá tenemos que hacer una salvedad. Nosotros tenemos intervalos mínimos de administración de vacunas, ¿ya? Y los intervalos mínimos de las administraciones de vacunas en general son máximo, o sea, mínimo cuatro semanas. Es decir, mínimo un mes. ¿Ya? Porque las vacunas, por ejemplo, que son muertas e inactivas, entre ellas no van a pelear. Pero una vacuna viva sí podría generar más respuesta dentro del organismo. ¿Sí? Ya. No, no, no se entendió nada. ¿Cierto? No se entendió nada. No se entendió, profe. Ya. Los intervalos mínimos entre diferentes tipos de vacunas. Mire, de hecho, aquí estoy mirándolo. Página nueve del, página ocho del documento que les había enviado, que es del MinSalt, del DIPRECE. Dice, los intervalos mínimos. Nosotros vamos a administrar virus y bacterias en la vacuna de los doce, ¿verdad? Tres vírica, meningoneumo. La meningo es bacteria, tres vírica es viva. Perdón, virus. Virus vivos. Meningo es bacteria muerta. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, díganme que sí. Sí, no sé, sí. Por favor. Ok. Entre las vacunas, por ejemplo, tres vírica y la vacuna varicela, como ambas son virus vivos, como ambas son vivas, tienen que tener un intervalo mínimo de cuatro semanas. Ya. Entonces yo puedo decir, a los dieciocho pongo tres vírica, meningoneumo y, no sé. Eh, hepatitis A. Ya, hepatitis A, súper, hepatitis A, dale. Y, a los dieciocho meses pongo la vacuna que me falta. Las vacunas que me faltan. Exavalente y varicela. Exavalente y varicela. Ajá. Claro. Voy a, yo les mandé a ustedes este documento el día de ayer, ¿se acuerdan? Sí. ¿No lo revisaron? No. Lo tengo abierto, profe, y como que voy a ir, pero no lo entiendo mucho. ¿Qué cosa no comprendí? Porque me sale lo que estábamos leyendo recién, pero aquí me sale de cuatro a seis meses la tercera y cuarta dosis. ¿Dónde? En el intervalo mínimo entre dosis. ¿En qué parte? ¿Qué página? Dígame página. En la A7. Ah, ya, es que esto está haciendo referencia a las vacunas, a las vacunas con, como están programadas. ¿Por qué están programadas de esa manera? ¿Por qué tienen tanto tiempo entre una y otra? Entonces dice, por ejemplo, exavalente, sarampión, entre primera y segunda dosis tiene que haber tanto tiempo. Entre la segunda y tercera dosis, tanto tiempo. Entre tercera y cuarta dosis, tanto tiempo. Pero es distinto cuando uno está reacomodando las vacunas, no está utilizando el calendario normal, ¿verdad? Estamos recalendarizando, estamos poniendo al día las vacunas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, está hablando de cuatro o seis meses entre tercera y cuarta dosis de refuerzo. Si se fijan en el último espacio, dice intervalo entre tercera y cuarta dosis de la vacuna exavalente, cuatro o seis meses. Sí, pues. La exavalente última dosis serie primaria está a los seis meses y después se repite a los dieciocho. Sí, pues. Ahí usted tiene que esperar entre cuatro y seis meses, le dicen, para poder poner. Nosotros como regla de oro decimos seis meses para los refuerzos. ¿Se entiende? Sí, pero fueron en el mismo. Ya, eso es. En la página ocho, si se fija, está lo que le da el intervalo de tiempo mínimo cuando usted tiene que combinar una vacuna cuando usted está poniendo al día las vacunas. Porque, claro, ahí le están diciendo, para las vacunas que son vivas, para las vacunas que son muertas, espere tanto tiempo como por un tema de asimilación y de precaución. Sí, se comprendo, ¿no? Sí, profe. Ya. Voy a cerrar la salita, chiquillo, ya. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? Bien, profesor. Ya. Genial. Genial. Exit full screen. Ahí sí. Ahí sí. Chiquillos. Le vuelvo a enviar el link para todos, para que vuelvan a revisar ese documento que tiene puntos súper importantes relacionados a los tiempos o los intervalos mínimos para la administración entre vacunas. Pero es que ¿cuánto tiempo hay que esperar? Ahí está todo. Ya está todo, está todo, está toda la fuente de la sabiduría. ¿Y a quién quiere compartir su trabajo? ¿Quién quiere? Dele nomás entonces. Dele nomás. Uy. ¿Se ve? Se ve súper bien. Sí, sí se ve. Dice, acude a su centro de vacunación una madre con su hija de 13 meses. La madre señala a usted que su hija está hospitalizada, por lo que sólo ha recibido hasta la primera dosis de la serie primaria. Entonces la primera pregunta dice ¿A qué edad se administra la segunda dosis de serie primaria y qué vacunas se administran? Ahí teníamos la duda si era como por calendario o a la edad que correspondía a la bebé. Entonces pusimos que por calendario era a los cuatro meses la segunda dosis de la serie primaria y que se administraba exavalente y neumocósica conjugada. Y que en este caso la segunda dosis se administraría a los 13 meses. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, no, sí. Está muy bien. Lo que no entendí fue su pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo que tiene que ponerle? ¿A qué se refiere? dice a qué edad se administra la segunda dosis de serie primaria y qué vacunas se administra entonces no sabíamos si era a la edad por calendario o a la edad que le correspondía al bebé, entonces por calendario a los cuatro meses, la segunda dosis de la serie primaria por calendario a la edad que le corresponde al bebé el bebé tiene que sí, por el calendario está fijado con ciertas edades concretas para administrar la vacuna ya después dice contra qué enfermedades protege las vacunas de la segunda dosis de la serie primaria la exavalente protege contra hepatitis B, dipteria tetanostoconvulsiva poliomelitis y influenza tipo B, y la neumocósica protege contra neumocopo después la tercera pregunta contra qué enfermedades sí de ahí qué enfermedades puede estar protegiendo en este caso la vacuna neumocósica compañeros que quieran aportar o ayudar ahí contra la neumonía ya qué más bien meningitis ya meningitis perfecto súper bien qué más no hay más neumonía ya neumonía meningitis otitis artritis ya bien súper sigan una cita gracias ya después dice qué vacuna le correspond qué vacuna le correspondería administrar el día de hoy y nosotros pusimos que le correspondería administrar la segunda dosis de la serie primaria con exavalente neumocósica y ya que tiene 13 meses también le administramos la tres vírica la meningocósica porque esas no se habían administrado antes bien y después dice cómo recalendariza las vacunas siguientes entonces ya que le administramos a los 13 meses la segunda dosis de la serie primaria la tres vírica y la meningocósica a los 14 meses se administra la tercera dosis de la serie primaria con exavalente a los 18 meses le administramos la de la hepatitis varicela la hepatitis A y varicela y a los 19 meses tiene el refuerzo de la neumocósica y a los 20 meses refuerzo de exavalente ya bien alguien tiene algo distinto o alguien lo tiene desarrollado de una forma diferente a mí me cuesta como seguir el hilo si no lo tengo esquematizado me confunde como que no le sigo el hilo no lo entiendo me quedo pegada alguien tiene la tarea realizada de otra manera diferente o quiere aportar algo más para el desarrollo aportemos chiquillos todo sirve ok bien entonces usted dice a los 13 meses se pone exavalente neumo correspondiente a la segunda dosis de esa área primaria que es la de los 4 si ya que estamos ya que estamos a los 13 meses ya pasaron los 12 muy buena decisión por lo demás administramos vacuna 3 vírica y meningocósica de los 12 meses ahí nos queda pendiente la neumo que no podemos administrar porque estamos administrando la segunda dosis de serie primaria y ahí va la neumocósica entonces ahí no podemos administrar neumocósica y esperaríamos entonces a los 14 meses le correspondería la tercera dosis de serie primaria que es la exavalente y como nos quedó la vacuna neumocósica pendiente de los 12 meses tenemos que decir ¿cuándo fue la última vez que le administré la vacuna neumocósica? a los 13 meses ok si el refuerzo ¿cuánto tengo que esperar? 6 meses 13 más 6 19 a los 19 meses va el refuerzo neumocósica ¿sí? a los 18 meses administramos las vacunas que corresponden a los 18 meses hepatitis avaricela la exavalente no porque es un refuerzo y la última vez que se administró fue a los 14 meses ¿sí? como se administró por última vez a los 14 meses y sabemos que es un refuerzo ¿cuánto tienen que pasar? 6 meses 14 más 6 20 a los 20 meses administra ese refuerzo de exavalente ¿sí? sí buena súper excelente muchas gracias señorita Rayen y compañía limitada sociedad anónima muchas gracias vamos a ver ¿quién nos presenta el otro caso? ¿en serio nadie? ¿o no me escuchan? ¿el caso B, profe? ¿ah? ¿el caso B? ¿el caso B, sí? ya yo lo voy a compartir el pantalla espérate ¿elizabeth Núñez estaba hablando recién? no Jenny ¿quién está hablando recién? me parecía ya ok no usted es Jenny estoy hablando que presentó el grupo anterior ah no yo profe Rayen Valenzuela ah ya estoy súper perdida con los nombres perdóneme ok ya presente nomás perdóneme 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 ya dele nomás buena si yo era en el grupo bien super ya no sé si estará bien a ver aquí dice el caso es acude a su centro de vacunación Leonel un lactante prematuro de 18 meses su padre le señala a usted que no había traído desde los 6 meses porque le daba miedo que se contagiara con COVID por lo que solo ha recibido hasta las vacunas de esa edad ya según esto señale ¿qué vacunas se administra a los 6 meses y en qué grupo corresponde? se pone la exavalente y neumocósica solo neumocósica conjugada solo en prematuro sería primaria ¿contra qué enfermedades protegen las vacunas que la administraron a los 6 meses? la exavalente a la hepatitis B histeria tétano autofonvulsiva enfermedades invasoras por H insuensae tipo B y poliomielitis y la neumocósica conjugada solo prematuros enfermedades invasoras por S neumoniae streptococcus eso streptococcus ¿qué vacunas correspondería administrar el día de hoy? corresponde administrar porque tiene 18 meses 3 vírica porque no le ha no le ha tocado neumocósica conjugada y neumocósica conjugada y es decir las vacunas de los 12 meses ¿cómo recalendarizas? esas son las vacunas de los 12 meses ah ya ¿cómo recalendarizas las vacunas siguientes? necesita vacunación cuando el niño cumple 18 meses y corresponderá administrar extravalente hepatitis hepatitis avaricela y quiebra amarilla solo ni hija de pasto no ¿esto? ¿sí? ¿está bien? ¿está bien, profe? hasta acá yo lo entendí bien no sé quién está hablando con el calladito así como ah, la Fran es que está ronquita me asusta porque no escucho que no escucho lo que me dice se escucha como murmullo así del más allá es que está ronquita la Fran ¿qué quiere decir la Fran? no sé era lo mismo que decía la compañera ah, perfecto súper ya aquí bien ¿alguien tiene un desarrollo distinto? yo quiero saber pero necesita vacunación cumple 18 corresponde administrar extravalente hepatitis avaricela fiebre amarilla pero ya tiene 18 el niño en estos momentos tiene 18 de 30 días volver o sea si el día es 14 debería venir el próximo 14 de octubre claro ahí nos fuimos ya bien queremos la torna más profe está bien pero está bien si no tiene por qué estar mal ¿cuántos meses era? perdón el niño ahora tiene 18 meses y usted le administró la vacuna tres vírica meningoneumo y ya que estamos podría aprovechar de administrarle otra que le corresponda a los 18 meses ¿cierto? usted le puso tres vírica meningoneumo y podría poner una no sé por la hepatitis A o la varicela como extra y después cita en 30 días y administra las vacunas que le faltan ¿cierto? ¿son solo hasta 4 profe? hasta 4 hasta 4 regla de oro hasta 4 vacunas máximo por oportunidad entonces aquí yo podría poner adelantando una vacuna de los no está adelantándola porque el niño tiene 18 meses a verdad perdón no me diga eso no diga eso la noticia es o sea podría poner cualquiera sí podría cualquiera en estricto rigor en estricto rigor las vacunas entre vacunas virales entre vacunas virales vivas no virales o entre vacunas vivas bacterianas o virales entre medio entre vacunas vivas tiene que haber un intervalo de 4 semanas y entre el resto de las otras vacunas no necesitan ya se entendió ¿no? no mucho no mucho cuando son cuando son vacunas vivas ya sea virus o bacterias hay que esperar 4 semanas para administrar entre ellas o pueden hacerlas en el mismo momento eso cuando son vivas vivas o atenuadas profe cuando son claro vivas atenuadas nosotros tenemos puras vivas atenuadas tenemos la la tres vírica sarampero rubio la papera tres vírica y tenemos la vacuna varicela ¿cierto? la varicela que también es viva viva atenuada ¿o estoy mal? ya no me acuerdo no sé si está bien si la varicela es viva la tres vírica es viva viva atenuada a eso se refiere la fiebre amarilla no me acuerdo la fiebre amarilla es también es viva ya está viva ya eso tiene un intervalo de 4 semanas o sea hay que esperar un momento o en el mismo momento o esperar 4 semanas no puede haber menos tiempo ya cuando son muertas inactivas usted puede ponerla en el mismo momento o en cualquier otro intervalo de tiempo está lo mismo pero aquí entre los vivos tenemos que hacer esa salvedad en los terribles dios ¿sí? sí voy a poner aquí la salvedad de que corresponde corresponde a mi chat tres vírica meningocosis conjugada o mucosis conjugada vacunada a los 12 meses y claro la meningocosis para meningocosis alguna de las claro usted ahí tiene que decidir varicela denle prioridad a las que nunca se han puesto antes en este caso varicela o hepatitis A porque el hexavalente puede esperar el hexavalente ya la guagua tiene tres vacunas anteriores en base a eso en estricto rigor yo también podría poner por ejemplo a los 18 meses de este niñito que viene llegando recién ¿verdad? ponerle las vacunas que nunca se o sea las vacunas claro que están más atrasadas que serían tres vírica meningoc la neumocosica yo podría va y paseármela para un mes más porque neumocosica el niño ya tiene memoria inmunológica esto es un refuerzo yo podría en estricto rigor ponerle tres vírica meningoc y ponerle de los 18 meses las vacunas que no se ha puesto antes podría poner hepatitis A y varicela y en un mes más poner hexavalenteneum también ¿sí? ¿sí? pero ¿alguien no? sin miedo usted dice ponerle las vacunas que no tiene claro es que está haciendo un vacunatorio atrasado está con su esquema atrasadito ¿cierto? que tiene 18 meses y no le ha puesto todavía la de los dos entonces hay que en este caso corregir esta falta de vacunas hay que ponerle la de los 12 y la de los 18 pero nosotros sabemos que por regla de oro no debieran ser más de cuatro vacunas ¿cuáles ponemos entonces? aquellas vacunas que nunca se han puesto anteriormente y las que están más atrasadas esas siempre son prioridad ¿está bien así ¿está bien así profe? no no veo voy a apagar la cámara para usted con la caixa me tiene la computadora con respeto se cita para papá sacó esta cuestión de ahí ahí sí ya tres vírica meningoneumo corresponde administrar alguna de los 18 meses no podemos poner más de cuatro vacunas se cita vacunación en un mes más y corresponde administrar exavalente hepatitis avaricela fiebre amarilla ya hay que la cuarta hay que modificarla porque está citando a poner de nuevo exavalente hepatitis avaricela fiebre amarilla y usted está diciendo ya que va a poner va a poner alguna de las de los 18 meses que es lo que le sugiero arriéguese y diga cuál de los 18 meses va a poner cómo va a recalendarizar cómo reorganiza las vacunas sí y las vacunas que queden usted las cita a los 30 días ya vale ok alguien más tiene alguna duda o algo que quiera aportar acá porque todo aporte es aceptado ustedes saben cierto todo lo que puedan ayudar a construir conocimiento sirve muy temprano para pedir ayuda don joel sí profe cuéntenos cuéntanos sin miedo usted activa el micrófono dale cómo podría decirlo entonces en esta situación primero se priorizan las las primarias y las atrasadas digo la como la de 12 meses cierto en este caso se priorizan aquellas vacunas que están atrasadas las más atrasadas vienen primero hay que ponerlas sí o sí y después segunda prioridad aquellas vacunas que nunca han sido administradas antes nunca jamás en la vida no hay memoria inmunológica de esas enfermedades en el niño y que corresponderían haberse las puesto por edad entonces no no tendría que ser primero esas las que nunca se han puesto después las de ser primaria o no esa es una opción por eso les comentaba sí ya hablamos de este caso ¿ah? ¿cómo? don joel no la escucho entonces sería una opción no más lo priorizar lo acá usted podría decir yo voy a administrar solamente eh la vacuna tres vírica meningo neumocósica y una no más de los 18 meses y en un mes más cito y pongo las que faltan podría poner tres vírica meningo y después poner hepatitis A varicela de los 18 meses y en 30 días más neumocósica exavalenta que serían las que faltan dándole prioridad a aquellas que que nunca se han puesto y que por ella correspondería poner entonces se se podrían posponer por largo por largo tiempo las primarias ya que aunque sea la primera dosis se pueden posponer por un harto tiempo ¿cierto? no la serie primaria ya fue administrada la serie primaria dos, cuatro, seis meses ya fue administrada ¿sí? sí o pero si solo se administró la primera dosis pero les falta la de la de las dos y dieciocho podrían posponerse para dar prioridad ya hay un tema de concepto las vacunas de la serie primaria son solamente las vacunas de los dos, cuatro, seis meses la vacuna de los doce y de los dieciocho no son serie primaria son vacunas aparte ya eso como para que no nos confundamos con términos porque si no podríamos errar lo otro es que no se pueden postergar por el largo tiempo las vacunas tienen que ser administradas en los plazos que corresponden de hecho los refuerzos de las vacunas que ya se administraron antes exavalente y neumocósica tienen un lapso entre cuatro y seis meses para hacer puestas cuando están atrasadas ¿cierto? nosotros reorganizamos y decimos cada seis meses máximo para recalendarizar ¿cierto? es una de nuestras reglas nosotros podemos posponer un mes porque no podemos poner más de cuatro vacunas por veces eso también es nuestra regla de oro cuatro vacunas máximo si tenemos que administrar seis vamos a tener que decidir ¿qué vacunas administramos? ¿cuáles pueden esperar? ¿o cuáles vamos a hacer esperar? ¿sí? sí ahí hay que un poquito más claro sí, ahí quede más claro bacán súper ¿alguien más tiene dudas? chiquillos, por favor no se queden con preguntas si no después le van a poner una inyección en el ojo a la guagua sin miedo pregunte diga ¿se pueden aplicar las cuatro el mismo día o hay que esperar? no, las cuatro el mismo día ah ya porque no ah ya se administran el mismo día profe, pero si son cuatro vacunas ¿se las administran todas en los brazos? sí en este caso claro, en este caso 18 meses las vacunas van en extremidades superiores ¿cierto? entonces lo que se hace es administrarlas con un con un espacio de cuatro dedos, si no me equivoco, cuatro dedos otra vez entre una y otra no me acuerdo cuántos dedos tengo que repasar eso pero son las pones en los mismos brazos, en uno y en el otro chau sí ah ya, gracias hay que ponerlas en el mismo día porque si no estaríamos utilizando otros intervalos y se supone que hay un tiempo máximo para poder poner o sea, perdón hay un tiempo entre las cuales hay que ir poniendo vacunas o las pones al tiro o te esperas un mes pero no puedes poner ahora y mañana otra y después no cuatro pinchazos al tiro y piensen que tampoco es algo tan raro si a los 12 meses estamos poniendo tres vacunas y a los 18 meses igual estamos poniendo tres vacunas ¿cierto? es que yo pensaba que en el lapso de ese mes se administran las vacunas ah, como que pondría durante los 30 días va a ir distribuyendo una vacuna por ejemplo una vez una a la semana otra a la otra semana ¿sí? sí no, no al tiro al tiro nomás al tiro al tiro y después de ese día usted puede contar 30 días para poner la siguiente pa, pa, pa ah, ya ¿ya? ok ya, perfecto de nada ya chiquillo dudas, preguntas, consultas reclamos, sugerencias no estoy de acuerdo me opongo su señoría etcétera ¿no? no, profe nadie se opone su señoría dígame si te camina ¿el trabajo se envía ¿lo envía solo una del grupo? no, siempre siempre tiene cada una que subir ¿lo acuerdas? siempre siempre, siempre, siempre siempre, siempre siempre todos tienen que subir tienen hasta la una en todo caso para que lo enchulen se lo pasen lo escriban le pongan la florcita si quiere hasta la una está habilitada para que lo suba sin problema ¿ya? profe ¿le pones una consulta? y claro apurecho porque estamos un poquito pasados sí ¿qué pasa? o sea ¿hasta qué edad se puede colocar vacunas? por ejemplo un niño que nunca le hayan colocado vacunas y tenga tres años ¿se puede empezar a colocar vacunas a esa edad? porque hay gente que no quería colocar la vacuna y después decide colocárselas ¿se puede? o ya no de que se puede se puede ahora el tema es que las defensas que le va a generar no van a ser igual no van a ser las mismas eso es un detalle y lo otro es que por ejemplo las vacunas de la serie primaria me parece que son hasta dos años de espera para poner las vacunas atrasadas y si no después si usted se las quiere poner tiene que ir a vacunatorio particular a ponerse las vacunas y pagarlas me parece que son dos años pero no tengo certeza respecto de ese dato ok gracias vamos a anotar la verdad hay que buscar dentro de las páginas del programa nacional o del DIPRES información respecto de eso porque de verdad que no mentiría si le dijera dato exacto es que hay gente que antes era más antivacunas y ahora como que está más ¿no está a la moda? claro entonces supongas que llegue alguien con una hueva que tenga dos años y quiera empezar a poner las vacunas no para poner me parece que son dos años pero la verdad es que desconozco o no estoy con toda la seguridad y prefiero no dar la información que en realidad no tenga 100% certificado mejor buscarlo averigüelo pero yo sí tengo tengo entendido que hay un tiempo máximo y si no después tienes que ir a ponértelas en un vacunatorio sí profe en el mensal sale que son hasta los dos años ¿hasta los dos años se pueden atender las vacunas atrasadas? ah ya sí ya entonces después de eso si no se las puso perdió nomás por Pavarotti ¿cierto? ¿dónde está esa información? ¿usted me puede enviar el link porfa? al tiro esperemos un segundo muchas gracias ¿se lo mando se lo mando por correo? por el chat acá para realizarlo ya ya chiquillos les deseo un bonito día que les vaya bien que les vaya bien que les vaya bien y nos vemos ya mañana mañana es miércoles mañana jueves jueves a las nueve treinta ¿cierto? sí sí ok por lo menos no va a ser a las ocho ya algo algo y justo el previo tiquitiquití faltará ganas pero menos mal que no hay diecinueve de septiembre sino que quizás con qué rostro los vería los vería todos ustedes que los veo ya que no es obligación digo yo ya chiquillos les deseo un bonito día cuídense harto que les vaya bien disfruten abriguen porque hace frío y nos vemos el jueves mande el link señorita mande el link mande el link mande el link las palabras de búsqueda para buscarlo por último puse programa de inmunización para niños mensales pero ahora me meto al whatsapp y mando el link yo no estoy en whatsapp entonces si usted me lo puede enviar a mí sería agradable ¿no? como para que no me anule como ser humano y como persona prevención de inmunización tiempo máximo para vacunarse ay que frío puesta el día alineamiento técnico operativo con influenza el programa destinado a pre-inmorbididad intervención especialmente vacuna voy a cerrar el zoom chiquillo les deseo un bonito día ya bye 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 ¡Gracias!